El hecho sucedió en el sector de Palmar Norte, en Osa, cuando se realizaba vigilancia y patrullajes como parte de la seguridad ciudadana. De pronto se observó en una vivienda a un cachorro venado con la blanca amarrado. El venado se veía agotado al intentar querer soltarse, pero era imposible. Cuando los uniformados se acercaron al animal, este se tranquilizó, como si supiera que llegaban en su rescate. Inmediatamente se conversó con las personas quienes tenían en cautiverio al animal y se procedió a retirarlo. Luego de su rescate, se coordinó con el Centro de Rescate Animal en Uvita para evaluar su estado de salud y brindar la atención médica si se requería. Además, ellos velaron por su cuidado para luego ser devuelto a su hábitat natural. No es justo que, como todo mundo libre, ellos tienen que estar en cautiverio, mencionaron las autoridades.